Aquiles Álvarez, que ha recibido algunas críticas, yo voy a ser muy... A ver, yo voy a ser claro con esto. Estoy de acuerdo en el tema de que Álvarez debe ponerse pilas más en la ciudad que responder a la señora Viteri. Creería yo que lo de la pelea con Viteri fue una sola y que ya no va a volver a pasar. O sea, si pasa otra vez ya uno sí puede creer que están solamente para el juego o para el show. Yo aspiro a que no siga. Yo aspiro a que esto no siga. Álvarez es hoy el alcalde. Viteri podrá reclamar lo que tenga que reclamar. Me parece desubicada la señora alcaldesa. Porque Aquiles recién ni siquiera tiene un mes en funciones y ya le está diciendo que tiene que hacer esto, que falta lo de acá. O sea, por favor, un poquito de coherencia. Aquí la que terminó de salir fue ella. O sea, si yo fuese alcalde y me ganan, lo mínimo que debo hacer es callarme, por lo menos un año. Por lo menos un año para decirle al año, ahí sí, oiga señor Aquiles, y no que iba a hacer esto y no que iba a hacer lo otro y me hago oposición. Pero a dos meses, ni siquiera a dos meses, ni siquiera a un mes, oiga, creo que 15 días. O sea, pero esperemos que esto haya pasado. Ahora, yo estoy de acuerdo en la técnica que está usando Álvarez en el tema de responder en el tuit. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque vivimos en un mundo de redes sociales. Y si tú no estás en el mundo de redes sociales, es como si no existieras. Paradójicamente, es una gran mentira porque tú existes. Pero en esta sociedad mediática, si no estás, no existes. Y en medio de denuncias, reclamos, que no aparezca el alcalde, genera ese efecto de abandono. Entonces, yo creo que Álvarez está generando el efecto contrario cuando responde todo. Que hay una denuncia, responde Álvarez, ya va, ñañito. Que hay por acá, aguántate que ya vamos. Que no se ve por acá, y responde. Alguien decía, se parece a Correa que está dando órdenes por Twitter. Pero bueno, pues el Twitter sirva para algo. O sea, que el Twitter no sirva solo para pelear. O sea, si el Twitter es importante, y yo puedo como alcalde, y tengo al director de obras públicas, y me dicen, señor Nelson Salazar, le cuento que hay un foco de infección porque no han recogido la basura, y la foto, que sirva para algo el Twitter. Agarro el Twitter, y lo etiqueto a mi director de obras públicas, y le digo, oye, brother, trabaja. O como sea. Oye, pilas, atender esto inmediatamente, enviarme reporte. O sea, eso yo lo veo bien. Sinceramente lo veo bien. Yo como ciudadano, me sentiría bacán ir, no, pa, ese árbol se está cayendo, qué desgracia. Pa, Aquiles, Nelson, lo que sea. Y que el alcalde me responda, ota, me siento poderoso. Agarro y mira, mira, mira mamá, mira, mira, el Aquiles me respondió. Ahora, otra cosa es que lo haga, no solamente que responda. Hay críticas por la actitud del señor, yo les voy a decir la verdad de todo corazón. Hay un modelo que gobernó Guayaquil durante 30 años, yo no puedo decir que sea extremadamente perfecto, ni tampoco puedo decir que es extremadamente bueno. Bueno, se hicieron cosas importantes, no podemos desconocer desde la época del señor Férez Cordero. Nebot, Cintia lo destrozó todo. No se puede, no se puede desconocer como no se puede desconocer lo que hizo Correa en su época. Eso es lo que más coraje les da, ¿no? No se puede desconocer. Y Álvarez tiene toda la potestad de hacer los cambios, perdónenme que voy a ser grosero, que le dé la pii. Porque es un nuevo modelo, porque es una nueva visión, porque es un nuevo personaje. A él le da la autoridad, el voto para hacer y para amoldar lo que le dé la pii del modelo de gestión para su perspectiva. Y eso implica sacar gente. Se armó un drama con el respeto que se merece la señora, la esposa del director de la sinfónica, apellido... Pamela Cortés, Pamela Artista, Pamela Cortés. Porque sacaron al esposo y estaba dolida y el corazón se me hace chiquito. Y aquí le puso tranquila, o no, una persona le puso tranquila que la sinfónica va a continuar. Y el otro ha dicho que sí, que por asuntos ideológicos me sacaron. Y aquí le respondió, le dijo, no, no es asunto ideológico. Simplemente quiero poner un ecuatoriano al frente de la sinfónica. Te vamos a llamar para algún evento. Se acabó. O sea, a mí me parece bien. No me parece bien que alguien se quede sin trabajo, por supuesto. Pero en este país de desempleo todos los días hay alguien que pierde un empleo y nadie dice nada. En este país hay mucha gente que todavía no recibe su pago porque no les da la gana al gobierno de pagar los 40 dólares que estuvieron en las elecciones pasadas. Me escribí a un amigo que, por ejemplo, necesita una atención en un hospital y no hay camas. Se me va aquí ahorita el dato y me decía que lo mencione. Que por favor la autoridad, el gobierno, el alcalde, el poder, porque quieren trasladar a un enfermo, una enferma, creo que es a su hija, y no hay camas. No hay donde, no hay chance, no hay designación. Algo parecido ocurrió hace poco con lo que se trata de las funciones en torno a el Malecón 2000, la fundación y los despidos que se ejecutan. El licenciado Vicente Almeida Jalil, que creo que ya fue retirado o lo sacaron. Aquiles, el Malecón 2000 se autofinancia con los ingresos que generan todos los días parques, alquileres, concesiones, eventos, juegos, activaciones y otros. Recursos que durante los últimos dos años alcanzaron para un correcto mantenimiento, disminución de deuda por más de 1.5 millones, si no estoy mal, y el pago de sueldos al día. En caja, hasta el 17 de mayo quedaron los sueldos de fin de mes de todos los trabajadores en adición más de 200 mil dólares en reserva. Parece que hay un pedido de dinero o hay un aumento de recurso y el señor funcionario, a través de Twitter, le dice, quizás esos 500 mil dólares que la alcaldía ha otorgado los necesita para pagar el despido introspectivo de más de 20 trabajadores del Malecón que la nueva administración decidió. Si son despidos intempestivos y Aquiles no cumple la ley, pues aquí tendrán una vitrina para denunciar al señor Aquiles Álvarez si está atropellando sus derechos. Siempre estaremos de parte del trabajador, toda la vida. Pero si ustedes han sido despedidos intempestivamente y Aquiles le va a responder su liquidación como la ley, y no porque le da la gana o porque se rasca la barriga a Aquiles, porque la ley le otorga, pues lamentablemente es un derecho que yo siempre he defendido de los empresarios. Siempre he defendido el derecho del empresario a poder contratar y por favor a poder despedir. Aquí lo que nunca hemos apoyado es la injusticia, como hacen en el diario El Comercio, que votan a la gente porque reclaman y no les pagan su liquidación, como hacen con trabajadores de cervecería nacional, por eso nunca me va a auspiciar cervecería nacional y a mí que me gusta la Pilsener, porque sí es una bonita cerveza. Pero nunca me van a dar auspicio porque hablo de los trabajadores y aquí hemos hablado, no les pagan hermano, a mí me vale tres atados, que sea Pilsener, que sea claro, que sea lo que le dé la gana y que se atropellen los derechos laborales. Eso sí, nunca voy a estar, nunca, 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 nunca voy a estar de acuerdo con eso. Pero al parecer el tema va por la legalidad y obviamente aquí les responde, ¿no? Vicente, le dice aquí, Vicente. Dice acá, cuando hagamos el video explicativo de toda la estructura municipal, por supuesto que daremos detalles de cómo se recibió el malecón 2000 y todas las instituciones municipales, en vez de sacar este comunicado, hubiese subido el informe que me entregó a mí de la situación actual del malecón 2000. Saludos. Es decir, tal vez el malecón no pasa por un buen momento y eso no lo dice el señor, creo que administrador, la verdad que no sé si es administrador o qué. Insisto por los comunicados, insisto por la situación. Aquí, y lo digo de verdad, si usted, y me importa, me importa, me importa muy poco la autoridad, el alcalde o la empresa que sea, hemos recibido comunicados de guardias de seguridad que no se les paga, hemos recibido comunicados de personas que no le paga el CNE, 40 dólares no puede pagar y muchas injusticias. Entonces siempre va a haber el chance, la justicia y el pago adecuado. Por lo otro, me parece que Aquiles está al menos, al menos en primer momento, haciendo las cosas bien.